En la clínica Erasmo de Valledupar falleció José Javier Díaz Quirós de 34 años luego de sufrir un accidente motocicleta la tarde de este lunes en carreteras de Chiriguaná. El accidente de acuerdo a las autoridades ocurrió la tarde del lunes 14 de agosto cuando se desplazaba como acompañante en una motocicleta por la vía Rinconondo, jurisdicción de Chiriguaná-Cesar, siendo trasladado rápidamente al centro médico más cercano y posteriormente remitido en una ambulancia a la clínica Erasmo donde falleció. El cuerpo de José Javier Díaz fue inspeccionado por la Policía de Tránsito y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Trascendió que la víctima era natural del municipio de Chiriguaná. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.